Hola familia bonita, espero estén bien donde quiera que se encuentren. Si estás llegando aquí por primera vez y te gusta el canal, te invito a presionar el botoncito rojo de suscribirse. No olvides activar la campanita para que seas el primero en recibir la notificación. Me ayuda si me dejas tu huellita de amor para llegar a más personas. Es gracias a tu apoyo que este canal se mantiene activo cada semana. Acompáñenme hasta el final para que conozcan cómo ocurrió en el año 2014 uno de los casos más emblemáticos en El Salvador. Pónganse cómodos y vamos a comenzar. Recibimos una llamada indicando que nos iban a enviar estos retratos que correspondían a el descuartizador y a un testigo que en el momento de la descuartización tenía siete años. Este, el testigo aparentemente vio como el sujeto que descuartizó a las niñas tiró las partes del cuerpo en diferentes ríos. Franklin Jonathan Mendoza Ortiz, de 32 años de edad, al momento del incidente estudiaba arquitectura en una universidad privada de El Salvador. Estaba próximo a graduarse y tenía una oficina privada donde hacía trabajos relacionados a su carrera. A la vez trabajaba para la alcaldía de Santa Tecla. El estudiante mantenía amistad con Raúl Armando Fajardo Vindel, de 30 años de edad, y Eleazar Rodríguez, dos hombres de nacionalidad hondureña, dedicados a la compra y venta de estupefacientes. Fajardo también mantenía comunicación con Rodrigo Chávez Palacio, de 45 años, hijo del ex canciller de la República, Fidel Chávez Mena. Rodrigo y Fajardo, desde el 26 de julio de 2014, mantuvieron a través de una red social múltiples conversaciones. Rodrigo le hizo llegar dos fotografías, la de un arma y en otra la misma, pero a diferencia poseía un silenciador. Un mes y un día después, Fajardo pregunta, ¿cómo vamos? Rodrigo responde, todo va bien. El juguete está listo. Ahora compro la munición. Ah, también tengo el cuchillo listo. Así me voy haciendo la idea desde ya. Fajardo responde, abogado, yo creo que será mejor con la bolsita. Lo guardamos y si quiere asegúrese dónde lo vamos a votar. Ya solo le pegamos un par de confites. A medida la fecha se acercaba, los dos sujetos ahondaban más en detalles de su plan. El 28 de agosto, en la noche, Rodrigo tenía un recordatorio en su celular, llamar a Franklin. Ese día le informó a Fajardo, el asunto será mañana a las 8 de la noche. Fajardo y Eleazar se prepararon para viajar hasta El Salvador desde el vecino país de Honduras, vía terrestre, en sus automóviles. Un día antes, Franklin les había reservado una habitación doble en un hotel de la colonia San Benito. La mañana del 29 de agosto de 2014, Franklin se presentó a su oficina para reunirse con sus empleados. Luego se dirigió a una pucucería en la zona para desayunar. A eso de las 8 de la mañana regresó a la oficina. Le hizo el comentario a uno de sus empleados que se reuniría en un hotel de San Salvador con unos inversionistas nicaragüenses que estaban interesados en construir unas viviendas en el país. Pero todo fue una mentira. Los inversionistas no existían. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el objetivo de esta reunión que días más tarde llevó a las autoridades a nombrar a Rodrigo como el descuartizador de Lomas de San Francisco? Mendoza Ortiz se reunió por la noche con Fajardo y Eleazar en el apartamento de Rodrigo. Luego de una fuerte discusión, Fajardo le asestó un impacto a Ortiz en la cabeza. El sujeto huyó de inmediato a Honduras con su compañero y dejó como encargado del cuerpo a Rodrigo. Le encomendó seccionarlo en diferentes partes para no levantar sospechas y que fuera más fácil sacarlo del apartamento. El sábado 30 de agosto Fajardo saluda a Rodrigo. Abogado, ¿qué tal? ¿A usted cómo le va? Hola, aquí vamos picando duro. ¿Ha avanzado? Poco, porque llevé a afilar el hacha y machete y hasta mañana los dan. ¿No sufrió ningún trauma psicológico? Rodrigo responde hasta el 31 de agosto. No, dormí rico. Ya tenemos maestro para la próxima. El 2 de septiembre de 2014, Rodrigo metió parte del cuerpo en diferentes bolsas plásticas. Luego colocó cada bolsa en tres maletas negras. La subió a la camioneta propiedad de Fajardo y se dirigió hasta el Gran San Salvador para abandonarlas en diferentes sectores. Ese mismo día por la tarde, la policía fue alertada que en la cercanía del estadio Cuscatlán se encontraba una maleta y en su interior habían restos humanos. A eso de las 7 de la noche se recibió otra llamada que en la 49 avenida Sur, cerca del juzgado especializado de San Salvador, se había localizado otra maleta con más restos. A las 7.30 de la noche, en la calle Las Rosas de Antiguo Cuscatlán, las autoridades se hicieron presentes para confirmar el hallazgo de una cabeza y comenzaron a sospechar que los restos en estado de descomposición pertenecían a una misma persona. Pero no se vayan, que esto no termina aquí. Esto es el comienzo. Ahora conozcamos qué ocurrió con Rodrigo. La fiscalía contaba con un testigo al que identificó como Madrid. Dijo que Mendoza Ortiz le comentó que se reuniría con Rodrigo la noche del 29 de agosto para presentarle un inversionista nicaragüense, dueño de un proyecto habitacional que tenía interés en construir unas viviendas en El Salvador. La fiscalía contó con otros testigos que afirmaron que observaron a Rodrigo la mañana del 2 de septiembre cuando salió de su apartamento ubicado en la colonia Lomas de San Francisco, cargando tres maletas. Las colocó en la camioneta color azul con placa de Honduras y propiedad de Fajardo. La fiscalía giró una orden de detención en contra de Rodrigo. La detención se hizo efectiva el 7 de septiembre de 2014 en una zona de Hilo Vasco. Rodrigo estaba nervioso y se resistió al arresto, pero las autoridades le colocaron las esposas antes de que se diera a la fuga. La policía realizó una inspección en el apartamento y sobre la cama de Rodrigo encontró una bolsa de una ferretería junto a las facturas y herramientas como serrucho, hacha y machete. La fiscalía decomisó el teléfono celular de Rodrigo y extrajo conversaciones que sostuvo con otros sujetos, uno de ellos al que se refiere como el doctor, e identificado en las conversaciones como Raúl Fajardo número 2. Ambos planificaron todo a través de textos. Luego de cometer el crimen, Fajardo huyó del país hacia Honduras, mientras Rodrigo le enviaba fotografías de cómo avanzaba con la escena del crimen. Según las autoridades, el 25 de agosto de 2014, Rodrigo se comunicó con los narcos hondureños para planear el crimen de Mendoza Ortiz. El 29 de agosto del mismo año, los sujetos llegaron hasta El Salvador y durante la noche le quitaron la vida. Aparentemente todo se trató de un ajuste de cuentas. Una de las cuatro tesis que la fiscalía manejó es que Rodrigo actuó como asesino a sueldo. Una de las hipótesis de los investigadores de la policía es que Fajardo le había dado a Mendoza Ortiz 50 mil dólares en sustancias prohibidas para que la vendiera en Santa Tecla, pero Mendoza aún no les había cancelado. Por ese motivo los hondureños llegaron hasta El Salvador para recuperar el efectivo y ajustar cuentas, pero Mendoza solo tenía 3 mil dólares en efectivo. Fajardo se molestó y le propinó un impacto en la cabeza. Fajardo era buscado por la Interpol por liderar una banda de narcos, homicidios, privaciones de libertad y el crimen cometido en El Salvador. El 20 de diciembre de 2014, los medios de comunicación informaron que Fajardo, quien era investigado por sus nexos con el salvadoreño apodado El Descuartizador, había sido localizado sin vida en la colonia Las Anonas de San Pedro Sula, Honduras. Esta tenía varios impactos y dentro de la bolsa encontraron los documentos de identidad de Fajardo. Sin embargo, cuando Medicina Legal realizó las pruebas de ADN, descartó que se tratara de la misma persona y determinaron que se trataba de Kendi Omar Rivera García. La policía de Honduras con la de El Salvador afirmaron que todo se habría tratado de un plan para simular que había fallecido. Aparentemente le habían quitado la vida para evitar que delatara a otros narcotraficantes. El martes 20 de septiembre de 2016, Fajardo fue capturado en un operativo, luego de mantener por 14 días privado de libertad al empresario, piloto y músico Daniel Moura, de 27 años, por quien solicitaban un rescate de medio millón de dólares o su equivalente en lempiras, 12 millones 309 mil. ¿Cuál fue la sentencia que recibieron estas dos personas? El fiscal del caso le propuso al juez realizar un proceso abreviado luego que Rodrigo confesó haber participado en el crimen y haber seccionado el cuerpo. Luego de asumir el cargo, la fiscalía propuso cambiar el delito de homicidio agravado a homicidio simple. El 16 de marzo de 2015, un juez lo condenó a 10 años de prisión. A pesar de ser un caso mediático, la audiencia se realizó sin presencia de los medios de comunicación. El sujeto fue enviado al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y en octubre de 2020, el Consejo Criminológico, a través de un informe de propuesta de libertad, determinó que Rodrigo presentaba una conducta normal y sin alteraciones, que era capaz de distinguir entre el bien y el mal y que había demostrado querer cambiar y colaborar en los diferentes programas de educación penitenciaria. A la vez mantenía una sana convivencia con el resto de internos y mostraba respeto a las autoridades del penal. Luego de esa resolución, fue enviado al Centro de Detención Menor de San Luis, también conocido como Mariona. Pero en diciembre de 2020, un juez determinó que el condenado cumplía con los requisitos que la ley establece para poder otorgarle el beneficio de libertad condicional anticipada. Esto para que sea factible la reinserción a la comunidad. Fue puesto en libertad bajo ciertos requisitos. Rodrigo no debe cambiar de domicilio, no debe salir del país y deberá tener un trabajo fijo y presentar constancia de recibir terapia psiquiátrica en el Hospital Nacional San Rafael. También deberá firmar cada dos meses en el juzgado de vigilancia penitenciaria y se le exigió cancelar a los familiares de la víctima 10 mil dólares por responsabilidad civil. Mientras Fajardo Vindel no ha sido condenado en El Salvador por el delito, pero en Honduras se encuentra pagando la condena de 25 años por privar de libertad al empresario. Se desconoce si a futuro en El Salvador le harán algún juicio. Es así como doy fin a este reporte. Espero en sus comentarios qué opinan ustedes sobre este caso. Luego quiero agradecer a muchas personas que se han unido de diferentes países para conocer los casos de El Salvador. Así que tú, que eres nuevo por ahí, que no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Presiona el botón suscribirse y activa la campanita para formar parte de esta familia misteriosa. Gracias a todos los que me acompañan siempre en cada vídeo. Créame que me hacen feliz. Los quiero mucho. Hasta uno próximo. Hasta luego.